Ahora les contamos que el alemán Dirk Bender fue declarado culpable de tráfico de animales por el Tribunal de Garantías Penales en las Islas Galápagos. El ciudadano europeo fue detenido en julio de 2012 cuando intentaba sacar cuatro iguanas ocultas en su equipaje. Bender fue acusado de haber alterado el ecosistema del archipiélago y su sentencia se conocerá en las próximas horas. Por este delito, el extranjero enfrenta una pena de entre dos y cuatro años de prisión.